Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy vamos a reciclar una caja de zapatos, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. En este tutorial vamos a reciclar una caja de zapatos. Lo primero que vamos a hacer es pintarla por dentro y por fuera con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color encaje. Voy a aplicar dos capas de pintura para que el color de base de la caja desaparezca por completo. Mientras seca la pintura voy a recortar esta lámina de papel de decoupage. Para darle un aire vintage al papel de decoupage voy a entintar los bordes con tinta color sepia. Ya tengo el papel de decoupage preparado, pero para poder manejarlo mejor vamos a pulverizar un poco de agua con un spray por la parte de atrás. De esta forma lo hacemos más suave y manejable. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Aplico el pegamento sobre la tapa de la caja en una superficie aproximada a lo que me va a ocupar el papel. Extiendo muy bien el pegamento para que no quede ningún pegote. Una vez extendido el pegamento coloco con mucho cuidado el papel muy suavemente y voy aplicando pegamento por encima empezando desde la derecha hacia la izquierda. Bajando el papel poco a poco y pegándolo de esta forma consigo que no queden burbujas de aire por debajo. Y de esta misma forma voy colocando el resto de papeles en cada una de las esquinas de la caja. Para pintar los bordes voy a utilizar la pintura acrílica de American Deco Art en color rosado. Voy a utilizar una pequeña esponja y voy a ir haciendo un degradado desde la parte central de la caja hasta los laterales. Esto lo consigo aplicando primeramente muy poca pintura con la esponja y aumentando la cantidad a medida que me voy acercando al borde. Para luego pintar el borde ya con la pintura sin ningún degradado. Este efecto degradado solo lo puedes conseguir con una esponja, con un pincel no puedes hacerlo. Si quieres probar primero en un cartoncito para ver cómo te sale, inténtalo y después ya vas probando en la caja. Pero si no estás segura de que te vaya a quedar bien, haz la prueba y hazlo primero en un cartón y ya cuando veas que te queda bien, pues lo haces en el trabajo. Puedes usar una esponja como la mía, de estas que tienen un palito para sujetarlo o una esponja normal, un trocito de esponja normal. Y una vez tengas pintado todo el borde con el degradado, vamos a seguir pintando con el pincel, ahora sí con el pincel, todo el borde de la caja. Te recuerdo que tienes la lista de todos los materiales que utilizo para este trabajo en la cajita de información del vídeo, como siempre. Además de un código de descuento para que tu compra te salga un poquito más económica. También deciros que el color de pintura acrílica que yo he elegido es porque la lámina tiene unos tonos rosados que creo que le van muy bien a este color. Pero si tu lámina es diferente o te gusta más otro color, pues simplemente tienes que poner el color que más te guste. En las esquinas de la parte de abajo de la caja lo hacemos igual. Poquita pintura pegada al papel de decoupage y conforme nos acercamos a la esquina vamos aplicando más pintura hasta llegar a la esquina siguiente. Con la pátina Metallic Lustre de American Deco Art en color escarcha blanca voy a dar un toque de blanco plateado o blanco nacarado sobre toda la pintura que habíamos puesto anteriormente. Esta pátina es muy fácil de aplicar y aporta un color perlado precioso. La aplico sobre todas las zonas que había pintado con el rosa. Si no tienes este producto puedes sustituirlo por pintura metalizada en color plata y aplicarla con la técnica del pincel seco. Y como toque final para proteger el trabajo voy a aplicar una capa de barniz Starlight de American Deco Art. Este barniz tiene pequeñas partículas de brillantina o purpurina. Con este barniz y la pátina color plateado que había puesto anteriormente la caja va a coger unos reflejos preciosos. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.